El flaco picando a la bola, después al limón, buena, va a convertir con así, cámara K doble. Creo que ellos fueron mejores en la serie, parece, después de ver los partidos un poco más tranquilos y alejados del momento del resultado, creo que podríamos haber aspirado a un tercer partido porque acá no lo supimos cerrar, tuvimos nuestra oportunidad para ganar el juego, no la concretamos y firmar con el vión anímico que venía de ganar la serie con Colón de San Justo en tres partidos, creo que en el momento clave del juego ellos jugaron mejor que nosotros. Yo creo que más allá de haber perdido en cuartos de final, me quedo con cosas positivas, el desarrollo de jugadores, el hecho de que haya jugadores que ya se han establecido en la categoría, a pesar de que son jóvenes, y creo que lo más importante que tuvimos nosotros fue el desarrollo de jugadores jóvenes, de jugadores U19 que han jugado, algunos han jugado minutos importantes y han tenido la templanza necesaria para jugarlos, creo que eso les va a servir de experiencia para en un futuro poder jugar con ellos. La competición de Rosario es buena, es una competición buena, con todos los vaivenes que tiene, pero es una buena competición. El hecho de participar en un escalón superior hace que la cabeza del jugador cambie un poquito y ahora eso lo tienen que mantener en el torno de Rosario, tienen que seguir entrenando como vienen haciendo y hacerse fuerte para demostrar que pueden jugar. La verdad que estamos felices, creo que cumplimos el objetivo que nos habíamos planteado al principio de la liga, que era tratar de ser competitivo en todo momento y por otro lado también ver realmente dónde estábamos parados, dónde estaba el club, en qué nivel, al nivel provincial, y bueno, creo que eso se cumplió con las expectativas y obviamente si siempre uno quiere un poquito más, nos hubiera gustado poder llegar a estar dentro de los cuatro, pero bueno, no se pudo. Esto para que sirva tiene que tener una continuidad, el club ha decidido poder jugar federativo en todas las categorías, por eso este año lo jugamos de sub-13 hasta en mayores, eso le da un salto de calidad al básquet de Temperley y bueno, me parece que tenemos que seguir por ese camino como para que algunos jugadores de nuestra categoría formativa puedan empezar a ir tomando rodaje en primera también. Tenemos un grupo humano muy, muy bueno, que creo que eso también es la base de poder lograr resultados al nivel al que competimos nosotros y obviamente que cada vez que uno termina un torneo y empieza otra etapa en otro, lo que se renueva es la ilusión y nosotros hoy por hoy como grupo y como institución estamos muy ilusionados.